Música Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda a Dios perfecto y tú lo vas Más de ricos son mejores detrás Pero cariño sincero jamás Vente olvidando esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Música 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 Música